El llano Zapata, ahí con sonido y ambaó, en su casa, su gana Patamoros, para mi compadre Bruno, pey, son chico, ángel, para Fiqui, para la Pongosa Pérez, que está en el chono, a los hermanos de Zapón Piesla, entre la luna, Juanita y el sol, esta noche, nos carecemos nosotros, los dos, porque cuando, Lucas, esta noche, los dos juntos, nadie nos quiere, y cuando estamos juntos, estamos felices, porque esta noche, aunque nos critiquen, Juanito, nosotros somos los mejores, de toda Inglaterra, lo dice, la chonita, la bonita, a Borja Ambrero, y para la chona, para Jessy, y para la chona, grises, payasos, San Bernas, todos en la calle de Allende, Tepefuma, Allende, Alcalá, se va a excitar el almuerzo, todos en la 20 de noviembre, una raza loca, todos en el barrio, Leipin, Allende, Yerse, unos infamosos del barrio, Misamacos, siempre con el chilón de la zona oriente, aparte de la barrieta, Juanitero, a El Trif, a Nayeli, a Mitri, Leonor, Marandito, a El Vorterito, Marandito, famoso Meneze, Junio, a Nicomboza Méndez, y con el gigante de la zona oriente, de Pura y en Mayamba, y el famoso A.N.B., Saludos esenciales para Jessy y Lucy, para mi compañera, Chalita y Erika, a Londra, la famosa Maruca Brandi, todos en barrio, triste, sueñoso, que suene, que suene, que suene, ya viene el sonido famoso, de A.N.B., de A.N.B., Agente de Santiago Negoqueño, vamos a la 23, Juanito de Renaboso, Juanito dice que no se ha hecho mañana, un saludo hasta el carrocho, toda la maldita conexión del barrio San Pernas, uno de escuadrón Sofne, desde el payaso Juan Bancos, Primoz Teacer, Mario Teacer, escuadrón de Salpena, toda la granza loca de Juan de Fienicholo, vamos a bailar con sabor, ese va un gol, cubre a Torskito, Juan Añoque, Juan Gonzaloque, San Miguel, y Agente de Provisionales, 2'43, famoso Pelón Rodríguez, y todos los sobrecintes, el soporte de Johnny Bar, y al famoso Ferche Soso, y Mochila Celo, que suele, que suele, que suele, toda la brasa loca de Uyota, super de la favora Juanita, vamos a ir a ganarse de Rejuba, unos Valor, unos Amperna, Caiseca, a Jensel Miki, agente de Provisionales, tristes payasos, con los 97 de Sojuán, y